Un total de 38 personas han resultado heridas, tres de ellas graves, durante los enfrentamientos que han tenido lugar en los puntos de votación electoral, según ha informado la Consellería de Salud de la Generalitat. Decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han irrumpido a la fuerza en al menos una docena de colegios electorales repartidos por Cataluña, con el objetivo de reequizar urnas y papeletas para evitar el referéndum. En respuesta a la operación llevada a cabo por los agentes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que el Estado está demostrando que solo tiene la fuerza y la imposición como argumentos para intentar convencer a los catalanes. La violencia injustificada, desmedida e irresponsable del Estado español, hoy no solo no ha impedido el deseo de los catalanes de votar, de poder decidir libremente su futuro, sino que ha contribuido a aclarar y a despejar todas las incógnitas que teníamos que resolver hoy. Puigdemont también ha afirmado que al final del día serán muchos los catalanes que habrán votado y ha dicho sentirse emocionado por la defensa ciudadana de los puntos de votación. Describe el coraje, la dignidad, la valentía de gente como aquí en San Julián con el alcalde, los vecinos, pero que en toda Cataluña está volviendo a hacer colas pacientemente, aguantando la lentitud que ha provocado esta acción injustificada e injustificable. Unos episodios de tensión que no solo se han vivido entre los agentes y los ciudadanos que se agolpaban a las puertas de los colegios, sino que también han provocado choques de gravedad entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra.